¿Todo bien chicos? ¿Todo bien? ¿Estaban entrando saludando? Pues son bien educados Saludaban uno, te faltan aquellos Hola ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, yo un poco nervioso ¿Por qué? Es la primera vez que vengo acá Yo no sé si es solamente compañera Nina Peloso pero de afuera Claro, vos bailaste con Nina Peloso Atrás de la barra Le sostiene la campera ahí atrás Y le dijiste Fabián en su debut No, no, bueno Pero pasa, chicos, soy grande Igual que tenés el récord Este pibe rompe la vereda para tirar piedras Sí, sí, sí Te bublé recién Pero me tira piedra a mí Pero ahora te das cuenta Para romper el hielo No, porque Algún día ves que viniste acá Había unas escaleras allá, me acuerdo Ah, claro, la grande Ah, como que fue hace un montón, sí Habrá sido en el 2008, 2009 creo que fue Estabas con Dios lo tenga La gloria con el polaco Dios lo tenga la gloria bien, digo Como relación que ya se terminó y todo Pero vino sola No, vino sola No, vino sola Vino sola Sí Fue medio un quilombo Sí En este programa, viste La pezida Estaba el tema de la pezida No, no Encima se dio porque no vine a hablar de eso Pero bueno, pues pasa el tiempo y te das cuenta En qué te equivocás, qué no No aprendes Yo de hacer eso, de revisar Y de darte cuenta de qué te equivocás De cambiar No, apenas me voy de acá según cómo me siento Digo, ay, qué tonta, por qué dije esto Por qué Con tu vida Porque recién dijiste, bueno, qué sé yo En ese momento Cambiaste Hay mucha gente que cree que cambiaste Es la esencia, además Hasta algunos enojados La esencia, no sé Pero sí en que sos chica Y por ahí tenés menos experiencia O no sabés cómo reaccionar frente a distintas cosas Y por ahí de grande Para evitar pasarla mal uno Decís, bueno, voy a cambiar esta postura No voy a ser más así Eso sí Pero estás más dada Tiene razón, Jorge, en eso Con los medios o con el afuera, ¿no? O no, Facu, vos no la notas O tiene que ver Facu y, bueno Y Mendoza Flavio Mendoza No me salía el nombre No Yo creo que de antes ya No, a mí Yo sé lo que me pasó A mí lo que me pasó Es que en un momento Como de mucha exposición Que yo no estaba Muy acostumbrada Y tampoco lo busqué Sí No supe cómo manejar las cosas Me sentía mal Y aparte me la pasaba llorando Porque sentía que muchas personas Fueron muy crueles Conmigo Y la verdad es que Yo entiendo Que pasen una información Lo que no entiendo Es el ensañamiento Constante con una persona Por, no sé Ser amigos de Esas cosas me parecen Como A mí me gusta la gente Que es neutral Si tienen que opinar En contra mío Que lo hagan Si realmente me lo merezco Pero cuando están Si ven que hice algo bien Que también me defiendan ¿No? Pero vos Para, para, para Porque está interesante ¿Vos sentiste que fuiste Víctima Por ejemplo Voy a poner esto Que las vi yo Porque no me las cuentan Porque a mí no me gusta Que me cuenten cosas ¿Pero del lado Maradona O decís de cómo te trataba? No, de los medios Los medios ¿Pero de los medios Por sí solo ¿O sentís influenciado? No sé si está bien Decir los medios Ciertos panelistas O periodistas U opinión No sé cómo se dice No es con mi intención No es lo mismo Claro Como que sí Como que algunos Pasaban la información Cambiada No, siendo neutrales Siendo neutrales Para aclarar Para salir a decir Mira esto que estás diciendo Me parece excesivo Tendencioso Cruel Yo sentía que era Como dar el gusto La perspectiva de cosas Que pasaron hace cuánto No sé 2010, 2011 No sé de qué año Estamos hablando Sí, 13, 14 Y también es Es un poco injusto Porque en el momento Uno puede aclarar las cosas Puede revisar posiciones Y puede Hasta pedir disculpas Si cabe Pero cuando hablamos de cosas De las que ya nos perdimos Por lo menos yo Sí, pero ese es tu punto de vista El mío es otro Distinto Y es totalmente distinto Me parece que Yo me siento bien Con esta frase De que no soy rencorosa Pero sí memoriosa Yo me acosté a dormir Con cosas que decían sobre mí Tranquila Me dolió Lloraba un montón Y después hice mi vida Como si nada Y hoy que tengo Enfrente a personas O me enfrento a estos lugares Y me acuerdo Sí Y está muy bien Ahora vamos a volar Decidarte a todo Pero está bueno Sacar tal vez esto Y que vos también te desahogues Me parece muy bien Sí, es que estaba esperando El momento No estaba preparada Creo que cuando hablaste Desde el enojo Como estaba yo Yo me iba a enterrar Yo misma Y la verdad es que Si no respondí en su momento Fue por cuidarme a mí Por pensar en mí Y estar frente a nosotros Te da ganas de decirnos cosas Veo Hay algunos que no Hay otros que sí Como por ejemplo Marina Sí Sí, bueno Yo vi que me miró Y recuerdo que en su momento Estoy hablando del infama De 2010 hasta 2014 Por eso no entiendo bien Para mí el daño Igual es el mismo Así se hace 10 años O 5 o 4 Está bien, pero te quiero decir Me cuesta recordar situaciones O frases puntuales Porque hablamos Y nos dedicamos a esto Y en ese momento El juego era Marcela Feudal Estaba más del lado De los Agüeros Y yo más del lado De Maradona Y era ese el contrapunto Puntualmente no sé Qué le pudo haber gozado Tanto Me parece perfecto Y me hubiera gustado Que si algo hirió Porque siempre lejos De mi espíritu Herir Me hubiese gustado Enterarme en su momento Para revisar una posición Porque no tengo noción De qué pudo haber herido Mucho menos Hablando de algo Que pasó No sé si en 2010 2011, 2012, 2013, 2014 Está ahí No sé No sé por qué Dar explicaciones ¿Me explico? Sí, pero pará No sé Pero pará Está todo bien Y a los dos le digo Bueno, es el momento Por eso digo Yo la siento a ella Está nerviosa Sí Sí, aparte estoy con fiebre Algina Y se me viene igual Ahorita agradezco que haya venido Pero está bien Que lo cuento Porque durante mucho Porque individualmente Uno veía desde afuera Distintas etapas tuyas Una etapa cuando arrancaste Dada al periodismo Todo después Cuando estuviste con el cuno Uno sintió como que Te habías abstraído Habías intentado hasta cambiar Tu estilo Sí, no quería armar líos Tal vez Hubo un momento para contar Che, mire, muchacho Ustedes habían una cosa Afuera Y a mí pasaba otra Angustiada En medio de un quilombo El mundo Maradona Es un huracán Que te lleva puesto Vos no te das cuenta Tal vez Vos dijiste Yo compré el CUN Nada más No compré Todo lo que venía alrededor ¿Qué fue lo que era Lo que más te molestaba? ¿Qué era lo que más te molestaba? Que se decía Vos que decías La puta madre Esto es mentira Todo lo demás Lo podemos discutir Esto es mentira Y la forma en que contaban Las cosas ciertas personas Pero no es solo vos Hay otros más Pero El tema es Vos podés decir Supuestamente Pasó tal cosa Supuestamente pasó Y así me ensucia Y me haga quedar más A mí no me importa Está bien Yo sé la verdad Estoy tranquilita Pero cuando te sentás A confirmar cosas Porque No sé Sos títere de No importa quién es la fuente No quiero ni saberlo Porque no me importa Ah, tú tienes por el lado De Janina Maradona No sé Porque nunca supe Quién dio la información Y sinceramente No me siento más cómoda Si no sé quién es Porque ¿Cómo te explico? Es como que Igual los periodistas No somos títeres Tenemos fuentes Bueno, a veces sí Bueno, yo sentí que sí En otras no confiamos ¿Podemos no estar de acuerdo o no? De algunas otras decidimos Hacernos eco Y de otras no ¿Podemos no estar de acuerdo O tengo que estar? Yo trato de no ser despectiva Bueno, vos lo fuiste conmigo Mucho tiempo Bueno ¿Puedo hacer algo? No quiero personalizar esta pelea Yo no tengo problema personalizado No, ya sé que no No me afecta Porque puedo dar explicaciones De todo Lo que pasa es que puntualmente No me acuerdo Lo que pasa Créeme que no me acuerdo Yo sí porque me dolía Pero por eso No quiero personalizar tanto Porque si no terminamos Haciendo una pelea Ustedes dos Y nos perdemos todos De un momento Para que No, pero yo esperé mucho Este momento No, y está muy bien Por que toda esa vino a pelear No, yo soy la persona Sí Yo como conductor digo Che, me gustaría No personalizarlo Porque yo La quiero mucho a Marina Mi compañera ese año Y por vos tengo un objeto No me gustaría ver una pelea Desenfrenada entre dos Entre dos personas Ahora Ahora, si ustedes quieren discutir algo Y vos Te sentís que tenés descargar Yo te Si ellas Lo quieren hacer Haganlo Lo único que les pido es No Lo que ella necesite Se trata de ella Incluso no con ella sola Con cualquiera Pienso que podemos no estar de acuerdo Y vos deberías respetar Que yo tengo otra postura Pero sí, en algún momento Dejo de respetar la disidencia Sí, claro que Pero también me parece injusto Esto de que Como nunca me defendí Podías decir vos U otras cosas de mí Terribles Y hoy que tengo La posibilidad De poder decírtelas Enfrente Que te parezca malo O injusto No, pero queda claro Que yo no tengo problema En que ella diga Lo que le molesta ¿Queda claro? No, y que hubo una lanza Afuera de Marina Que muchas veces No había como llegar a vos Y uno tenía llegada a otra No, por eso inventar Ni decir nada No, yo lo que siento Perdón, pero de afuera Lo que siento es Que ella siente O sintió en su momento Como vos tenés llegada A Janina No lo sé Sí, pero mil veces El disco que era Infama era un programa Amigo de los Maradona ¿Tampoco? A mí, a mí Infama A María Calabro Y Marcela Fernauer Es amigo de los Maradona Marcela Fernauer Hablaba con el padre Del Kun Agüero Y lo decía Bueno Sí, sí, sí O sea Si, sí El juego Por eso bien Estamos acá Pero podemos Pero estamos hablando De la infama de Del Moro Canto Luzín Pía de Nin Está bien Pero pare un poquito Esto es lo que yo no quería Se dan cuenta Que lo hago un tan personal Pero démosle también La derecha A que bueno Ella se guardó Durante todo este dolor Y tiene ganas de decirlo Por eso te pregunto Y por eso no quería venir No quería hablar Porque yo soy una chica Con carácter fuerte Más allá de parecer Buenita y sumista Cuando no lo tengo que ser No lo soy Y a mí Si hay algo que aprendís A no hablar enojada No hablar desde El enojo Porque después me hundo yo Lo que debes ser enojada Mamita Porque hoy estás tranquila Ahora Te voy a hacer esta pregunta ¿Qué fue lo que más te dolió? ¿Hubo algún hecho muy puntual? ¿Dónde o tres hechos muy puntuales? Que decías No pueden pegar acá Cuando asegura Asegura Porque vos digas Supuestamente Le robó el marido Ah Supuestamente Yo lo acepto Pero hablemos del supuestamente No digamos No Yo estoy segura Porque a mí me lo aseguraron Y a mí me contaron la verdad A mí me contaron Que me embarazaron 50.000 veces No me molesta eso Sin embargo un día Yo estaba mirando el noticiero Y te vi A vos que pasaste En el noticiero andino Era Que dijo No dijo Estaría embarazada Dijo Vengo a confirmarlo O sea ya confirmaban cosas Exactamente Esa expresión Obviamente Y es más Una de mis grandes pifiadas En la carrera Y la recuerdo Y lo he recordado En miles de reportajes Fue eso Que me llegaba De una fuente En la que yo confiaba Que no tenía nada que ver Con las Maradona Y bueno De última Es un desmérito Para mí Haber pifiado con algo Pero no es un disvalor Para vos no haber estado embarazada ¿Me explico? No es algo malo Que dije de vos Por eso me gustaría Que me puntualices Que dije sobre vos Que te dolió Que te hirió Para poder Lo de decir que yo había estado Con Maradona De decir esto De yo sé que sí Yo sé que sí Y mostrar una foto Claro Que vos tuviste con Diego Eso fue tema de infama No fue un tema De información mía Como dice Adrián Fue una información Yo digo quien escuché Que lo dijo La información no era mía Y se hablaba De tu presencia Creo que en la casa De que había estado Ya se hablaba No se hablaba De que la presencia Bueno Está bien Pero te quiero decir No me aclaro a mí Mostraba Es como si mañana Cualquier información De instruzos La culpable Yo le hablo A quien lo estaba diciendo Pero ven porque No lo quería personalizar A ver Eso fue un invento Por eso Sí pero ella Yo la vi con una foto Diciendo Ven que está sentada UPA Cuando yo estoy viendo Y no estoy a UPA O sea No lo recuerdo Y de repente Yo trabajo ¿Qué puedo mostrar una foto De alguien que no está sentado A UPA Diciendo está UPA Chicos también Denme un lugar ¿Cómo voy a mostrar una foto? Yo lo que quiero Es sacar esto del quilombo Nada más Yo lo que quiero A mí lo que me interesa Es que vos hagas un descargo No tan personal Si no en general ¿Qué fue lo que te dolió? Que hayan dicho Que fuiste la tercera Que vos le robaste El marido a Janina Vamos a arrancar Y que era amiga Que ella me pasó El número de teléfono ¿Te lo pasó el número de teléfono? Que también Siempre que empezaba era ella Te lo pregunto ahora ¿Te pasó el número de teléfono? No jamás ¿Vos no lo conociste? No Nunca estuve camarada Pero ¿Sabes qué me pasa? Que yo Todo eso lo arrastré A mí Yo trabajo con la gente Trabajo con la imagen también No es que No me da ni me viene Me perjudica Pero la historia de que vos De que Janina Te vio a ver a vos De que había estado En tu camarín De que vos conociste Sí, pero vos tenés que entender Que yo soy artista Esa fue la historia que yo conté Y fue una historia publicada ¿Sabés cuántas parejas Me fueron a ver Y sacaron 30.000 fotos conmigo Y eso no hace que sea una amistad O qué Pero en ese momento Y lo digo Janina me dijo Mirá Yo la voy a ver como una boluda Y ella ya tiene una historia con Sergio Y bueno Y lo conté así Porque me lo cuento La historia con él ¿Fue antes de que se separara? No Por eso A mí eso Yo sé que no Por eso te lo estoy preguntando Hagamos de cuenta Que recién arrancamos Con la historia Te lo pregunto ahora ¿Vos lo conociste casado ya? Porque empezamos esta charla Diciendo por qué razón Vos no venías O por qué no respondías Más que nada por eso Porque la verdad Que yo puedo hacer mi vida tranquila Y nada Y por algo Me parece que Bueno, no Me lo voy a guardar Pero Me parece No, que uno cuando se maneja bien Después recibe buenas cosas O sea, yo soy una persona Que me aguanté Que me ensucien un montón de veces Con un montón de cosas Que considero graves Y Grave, a ver Grave era lo de Fuiste la tercera en discordia Grave lo de Maradona ¿Qué era? ¿Te habían relacionado con Diego? ¿Qué? ¿Como novia? No sé Que había estado En un cumpleaños En un cumpleaños de Diego Creo que fue Claro La información era esa Que era un cumpleaños Donde ella estaba como show Y que no sé si después Diego No había mandado a regalarte algo Enviarte un obsequio O algo por el estilo Estoy tratando de hacer memoria Del año 2004 No, está bien Pero ella no sabe No haga memoria Porque ella tiene claro No, sí No importa si no sea Eso te jodió Pero vos estabas ya con abuelos No estabas Sí, pero yo lo que voy Esta es una de las razones Por las cuales yo Me escondía Prefería y no sabía O sea, me lastimaba tanto Esta situación Que yo Y no importa si decían Ah, está agrandada Y no quiere contestar Porque está agrandada No me interesa Porque yo sé que no es así Bueno, pero ahí se dice Que Agüero tuvo mucho que ver Con esa Te separó un poco del ambiente Me han dicho que Yo sentía que cada vez que hablaba Se generaba un lío más grande Como que yo embarraba las cosas Cada vez que respondía Entonces dije No respondo más Pero vos sos consciente Que esos quilomas A veces te armaron Repito esto Porque estabas en el mundo Maradona Todo se amplía Y todo se amplifica Vos lo sabés Sí, pero qué sé yo Yo no busqué Esa situación Es como que me encontré En esa situación Y yo no supe cómo manejarlo Bueno, está muy bien Lo que decir Claro, que nadie sabe Cómo manejarse en el mundo Maradona Toda la lógica nuestra Pega contra la lógica De los Maradona Que son de otra manera Pero a vos te han atacado Directamente Yanine y todo Te han pegado directamente Yo, sin embargo No tengo nada en contra de Es el tema de cómo se maneja La información Nada más Sí, pero Matás No, pero para que Dame un segundo ¿Y cuál es el problema? No, ninguno Pero no es que nunca Tuviste un enfrentamiento directo Yo no dije eso Te estoy diciendo que no me importa Te estoy diciendo que Lo que más me dolió Fue la forma de manejar La información A vos te molestabas más Los periodistas Y le dije así ¿Cuál es el problema? No entiendo Para mí ninguno Yo no soy Yanina Maradona Ninguno Pero Karina ¿Por qué elegías el silencio? Digo, no era más fácil Quizás para Responderle los mensajes Así como cualquiera de nosotros Le puede escribir Un mensaje a Yanina A Dalma o a Claudia Te podían mandar un mensaje A vos y vos contestar Y va a estar Tu postura No, era algo Que no me interesaba Era algo que a mí Me lastimaba Me lastimaba la forma Yo sentí que había violencia conmigo De mí Cuando se hablaba de mí De esas cosas Más allá de la información Era la forma en la que nos dirigíamos Se dirigían hacia mí Se han llegado a reír Y ahí fue Viste vos En realidad Esto de Han ido con un talonado Y me parece perfecto Pero vos sabés que Yanina Si no me acuerdo Yo me acuerdo Lo bueno es que lo digo a la calle Y no cuando las personas no están Yo creo que lo más difícil De todo es que se dijo vos Fue cuando Yanina sugirió De violencia tuya Con los nenes Ah, eso yo no estaba enterada Bueno, o no ¿Se acuerdan? Sí, claro Sí, sí, sí Y me acuerdo del 2014 En el Mundial La Pelida Y fue Yanina, ¿eh? Creo que era No, no sé Fueron un vivo de Instagram Donde me parece que una seguidora Le contaba a Yanina Ah, no, pero a mí no era conmigo Me parece, no No, me parece que era con un familiar No era con vos Sí, pero no me Me calificaban despectivamente a Benja Que usaban un adjetivo Ah, eso Sí, sí, sí No me recuerdo que ellos Pegaron directo Pero eso también tiene que ver Con el mundo Maradona El mundo Maradona te arrastra No importa, no sé si Por ahí me estoy explicando mal las cosas O sea, yo digo que me escapaba Porque yo tenía cosas para decirle A ciertas personas Que sentí que era como violencia Lo que pasaba conmigo ¿Es que fue lo de reírse Que empezaste a contar algo? Ah, que no Por ejemplo, yo notaba eso Como que era ya una burla Se hablaba de mí Como que era una risa No sé ¿Pero qué episodio puntual? Por ejemplo, una vez Yo había tocado en San Isidro Y acá se habló Y vos dijiste Está más flaquita, ¿no? Y se mataban de risa Y esas cosas para mí son como que ¿Qué es lo que querés decir? Que estoy gorda No le veo nada de malo Pero creo que ya estabas En un grado de sensibilidad absoluta Bueno, pero eso pasó Te acusaron a vos De maltratar a un nene Y eso no te jodió Es que yo no lo escuché No estaba nada Ah, no lo escuchaste Y no te jodió No, y aparte Me extraña eso Yo te hablo de otra cosa No, no, lo que digo es Que por ahí es más fácil Agarrárselo con los periodistas Que con Janina Maradona No, con los periodistas no Con Janina por este tema Que vos estás pidiendo Ah, y te cruzaste O sea, saberlo supo Pero saberlo supliste, digo No voy a ir a puntualizar sobre Para nombrar a ciertas personas Es lo que yo sentí Que pasó conmigo, nada más Pero vos sentís Que fue solamente a nivel medio O sentís que venía a otro lado Eso es lo que yo No, porque si generalizo Y digo medios Parece que es todo No, no, está bien Pero yo te puntualizo ¿Cuánto tuvo que ver Janina Maradona detrás de todo esto? No, no sé Ni no me modifica Lo que yo sentí Me da lo mismo Así haya pasado la información Ella u otra persona No me importa Es la forma Es el asegurar algo Que no pasó Y que yo me sentí lastimada Me sentí lastimada Porque era como que Era, no sé Yo sentía por ahí Sí, un grado de sensibilidad Importante Y lo soy Pero pará Y está bien que tengas ese grado de sensibilidad No te lo estoy reprochando Lo que digo Era como burla ¿Viste? Se hablaba de un tema Que para mí era serio Porque habían personas Sufriendo aparte No solo yo Porque ni siquiera Es que en el victimismo Me parece ¿Cuál tema serio Sobre el que nos burlamos? El del estado físico El del... Claro, todo eso ¿Viste? Pero lo que sigo insistiendo Es que hubo cosas Más serias Digamos Que vinieron directamente Del riñón De Yanina De esto De un maltrato Que seguramente Debería ser mentira Digo yo, ¿no? Calculo debería ser mentira O a ver... No, ahí lo que pasó Es que creo que una fan Pasó la información Y no era así Pero ahí ya Para mí A mí no me afectó eso ¿O afectó todo esto O en tu relación Con el Kun? No, por algo Estuvimos cinco años Y... Nada, son cosas nuestras De pareja entre dos Nada más Ni siquiera tienen la culpa Nadie ¿Pero afectó todo esto? Afectaba, digo, verte a vos Porque en un momento Intentó rescatarte de esto Llevarte a Inglaterra Hacerte cantar de otra manera A mí me han contado Una anécdota De ir a firmar un contrato Y él con vos Y diciendo Bueno, ya no va a ser Tantos recitales Va a bajar el nivel No, viste Y también eso no es cierto Por ejemplo Yo cuando tuve La relación con él Nunca hablé de él Nunca expuse nada Nunca conté nada Ni cuando me separé Tampoco Ni lo voy a hacer Porque me parece que... ¿Pero él intentó sacarte De ese ambiente? No, tampoco Yo siento que a mí me ayudó A trabajar de una forma Más ordenada Que es lo que pasó En realidad A mí me dijo A ver, estás haciendo Treinta mil quinientos shows Cobrando dos mangos Y rompiéndote la garganta Parás en la estación de servicio A escupir sangre Porque se están dañando Tus cuerdas Porque no te ponen Buen sonido Y no te cuidan Que es lo que él veía Y yo estaba de acuerdo Yo estaba mal Tenía quistes en las cuerdas Y bueno Y me ayudó a ordenar Y para mí me ayudó No sé No, pero lo que te estoy diciendo Es eso A mí lo que me contaban Era eso Que él Incluso en un momento Fui en un contrato Él dijo eso Delante del productor Dijo Basta Esto que estás contando Que lo contás Pero es lógico Él prefería que haga Menos shows Y cobre más plata Hacer treinta mil Y cobrar dos pesos Bueno, te quiero decir algo Lo que es lógico Para vos Y yo creo también Para los productores No era lógico Se enojaron mucho Bueno, pero ahí ya es el interés No, Karina ¿Qué quiero decir? Los productores se han parado Mi producto, mi herramienta Es mi voz Y la tengo que cuidar Karina, cuando en esa época Llegaban algunas denuncias Que tal vez nos hacíamos eco Y ahora te lo pregunto De que no ibas a tal lugar Cuando estaba promocionado Que se bajaba tal show ¿Te acordás? Que hubo como una seguidilla De cuestiones Que la verdad no llegaban Del lugar mismo O de los productores mismos ¿También era cierto? ¿Era mentira? Sí, por ahí se confundía Siempre era como echarle la culpa a él Y en realidad Yo venía con quistes en las cuerdas Y a veces me quedaba sin voz Y no iba Y otras veces pasaba Que había gente que vendía shows Y no trabajaban con nosotros Y le cobraban a la gente La gente decía Karina, falló Y nosotros no estábamos enterados Karina, vos Volviendo un poquito a lo anterior Que ya es la culpa Y tal vez con razón A algunas cosas periodísticas ¿No entendés que tu relación Como nació con el Kun Agüero Era llamativa para la prensa Y que la prensa tal vez Trataba de buscar Y buscaba la información Tal vez no es la información Pero no entendés eso Que generaba ese morbo De seguir siendo el día de hoy Y preguntarte Le robaste el marido A Janina Maradona Lo entiendo Te metiste en el medio De esa pareja Era una pareja feliz ¿Lo entendés? Bueno, pero por ahí Lo entiendo hoy Y en su momento No, me costaba Y no creías que en ese momento Tú seras mejor Sabía hablar Mirá, me enamoré Porque hubiera sido todo tan... No, no me convenía A mí me hubiera gustado saber Que te causó un dolor Tan relajado Sinceramente me lastimó en serio Bueno, me hubiera gustado Saberlo en ese momento Para revisar mi posición Imagínate Hoy Habiendo pasado ocho años Del inicio de aquel infama Es poco lo que puedo hacer Para repararlo Más que pedirte disculpas Sinceras Si te generé un dolor O si creíste O si sentiste Que yo fui cruel con vos Para que vos veas El grado de... La verdad Me sorprende de esta situación Esto que apunta Adrián En su momento Poner una palabra Es reparador Porque el otro Nosotros no nos sentamos acá A joderle la vida a la gente Nosotros vivimos de esto Trabajamos de esto Y por lo menos Hablo por mí Lejos de mi espíritu Y creo que Podría hablar por todo Mis compañeros Claro Pero no está en nuestro motor No es que nos sentamos acá Pero sin querer Pero sin querer Seguro que muchas veces Pero sin querer Pero también Te hablo Y lo respeto Digo También podemos escuchar Como dice Marina La otra campana Y entender Tal vez hoy Si querés contar Qué pasó aquella vez O sea Que hubieses contestado Hace ocho años Si Marina Decía eso hoy ¿Qué le decís? Yo insulto cuando estoy enojada No, no Pero ahora que estás tranquila No me parece correcto Para nada Ahora vos sabés que Karina a mí me da mucho La atención algo Y está bien No pasaste por momentos jodidos Más allá de Yo estuve depresiva No, pero pará Pero no Cuando digo pasaste por momentos jodidos Pasaste por violencia de género No ¿Con el polaco No pasaste por violencia de género? Yo no La verdad que no Que yo me haya sentado Sentado así Bueno, pero en algún momento Nos dijo que la había Casi a todos No, yo cuando toco el tema De violencia de género ¿Vos pasaste por violencia de género? No ¿No hiciste una denuncia en la comisaría en aquel momento? No, él no ¿Ah, no fue él? No, no, pero no Bueno, olvídate No fue el polaco Si no mal no lo recordaba ¿Por qué no fue el polaco? ¿Vos pasaste violencia de género? No ¿Pasas parejas así? No, no, no Nunca Lo que yo toco siempre El tema de violencia de género Es porque Por ahí fue en casa Entre mamá y papá Ah, vos lo viviste en la familia Sí Por eso a veces se confunde Y cuando yo hablo de violencia de género Con tanta No es por mí No es por mí No es por vos No, no ¿Y eso del auto qué fue? Discúlpame Ya que te vamos para... No, cosas que ya son de la intimidad Y que no tengo ganas de tocar Pero no lo desmentís No querés entrar en detalles Que él fue, no No sé, no quiero tocar ese tema Está bien, está bien Bueno, me quedo con esa respuesta ambigua Pero está bien Pero no, está bueno que sepan que no ¿No aceptás disculpas? No, soy memoriosa No, rencorosa Rencorosa no porque Si yo quedaba odiosa Y con ganas de venir a tratar mal O a faltar el respeto Ahí sí Se te ve... Yo te digo Yo la primera vez que te veo No nos conocíamos Sí Te veo fastidiosa, odiosa Y Marina te pido disculpas No, puede ser esto Sinceramente Es que se cortó el tema Y la verdad es que No tengo ningún problema De aceptar Es más Me emociona y me hace bien Que ella tenga el valor Me hubiera gustado esperarme antes Sí Muy bueno, pero Te juro Lejos de mí Hacer doler Obvio, como dice Marcela A veces es inevitable Claro Pero no es que uno se sienta acá Hacer doler al ojo Yo lo sentía así Revolver un montón de cosas Que pasaron hace ocho años Y que realmente Tal vez no me puedo defender Puntualmente con Dije, no dije Porque no recuerdo Porque hablamos de cien personas por día Sí Pero la verdad Me hubiera gustado saberlo Porque me duele Haberte hecho doler ¿Me explico? Te lo digo sinceramente Me lastima Hoy enterarme De que te lastimé Entonces quizás Se podría haber evitado Tu dolor Sobre todo Porque de eso se trata Y quizás Y quizás está Enmendarlo de alguna manera Y hoy siento que ya no hay Sí, tal vez ahí Yo debería yo Pero bueno Pedir disculpas Por no haber sabido manejar La situación también Sí, sí, sí A mí me parece chica Paren, paren, paren Un poquito No, pero para mí Pidiendo disculpas En aquel momento Se hizo lo que se pudo Con lo que se pudo Digo Con la poca información Que había en aquel momento Y con vos Enojada Y sin ganas de contestar Digo También pasó eso Tal vez si vos en ese momento Contestabas Puteando hubiese sido peor Seguramente Seguramente hubiese sido peor Y lo mejor que hiciste Fue esperar Indudablemente Y nadie sabe toda la que pasaste Lo que digo Por mí no lo hubiese hablado nunca Y sin embargo Ahora vine porque Venía con él Sí Y dije bueno Igual lo dejaste a Facu O la Facu Es como si En mi casa Estoy viendo Sentado a intrusos Lo que pasó Yo voy a contar algo Cuando arranca Dos o tres veces La miraba directo A Marina Yo dije Que pasó acá Yo tampoco recuerdo Estaba todo muy expuesto No era mi fuente oculta Que no te la revelo Era Maradona Los Maradona Era feudales diciendo Esperen que me llegó un mensaje Del padre del Kun Era todo Viste Visible No era una cosa Que armábamos Tipo conspiración Y era un juego De Shin y Jan De buenos y malos Que para nosotros Era hacer televisión Y que obviamente Uno siempre trata de Ser fiel A las situaciones Y no tergiversar relatos Pero como vos decís Con lo que se tiene Y con la información Que llega Con lo que no llega Y no se tiene Uno obviamente No puede hacer nada Pero bueno Nada Entiendo el dolor Me duele No haberlo sabido En su momento Y me duele Haberte hecho doler La verdad me duele Porque no soy Unisensible Porque no me da lo mismo Y porque no me siento Acá joderle la vida a nadie Bueno Bueno Flavio la última vez Que vino Cuando vino acá Fue chico Ayúdenme En la nota En la nota Te defendió muy bien Y dice que En realidad Vos menos mal Que cambiaste de pareja Todo Porque la verdad Te sabrinaron Más o menos Que dijo eso ¿Vos hablaste eso con él? No para nada Con nadie hablo Lo que pasa es que La frase Perdóname Cari La frase puntual Que dijo Flavio Es que tuviste Relaciones castradoras Castradas Además de esto Se lo preguntaron Y vino el gesto Que destacó Damián Ah viste El gesto Refiniéndose claramente Al Kun Y al Polaco Casi Carmen Así fue No Me llamó la atención Pero Que se yo Hay personas que ya son así Y como te explico Como que hablan así Es su forma Después él me quiso explicar Pero no No sé Ah le pediste explicaciones A Flavio por lo que había dicho No 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 Creo que él vio mi cara No Vio el gesto Vio mi cara Y dijo Mirá que son algo así Pero para mí Carina Podés contestar con un gesto Entonces El Kun fue una buena etapa En tu vida O sea cuando tengas que recordar Tu experiencia de vida Con el Kun No Creo que cuando vos Todo lo que tiene que ver Con el amor Y que vos ames a alguien Todo está buena La experiencia Sí No vas a ir dentro de 5 años A decirle Hiciste esto 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 No Es que con ciertas personas Lo digo ahora Porque no tuve la posibilidad De decirlo A ella le dije A él le dijo todo ya Ahora en este plan de sinceridad De blanquear todo De decir todo Y me parece perfecto Desde tu parte Desde la parte de Marina Digo ¿Podés contar bien Qué fue lo que pasó Aquella vez en el Teatro Colón? Te sentiste discriminada Te sacaron Valeria Linchu Tuvo que ver con eso Ah sí Eh Ay me siento mal Porque Sí Oíme Hace poco fuimos a ver Valeria Igual Carina Es verdad Es verdad Bueno ¿Qué pasó? ¿Te pidió disculpas también? No porque Yo ya me la había cruzado En el avión Y la cagaste a patada No Lo que pasa es que yo Tampoco no sé cómo fue Sé que Dijeron que yo no podía ir al Colón Porque tenía muchas fechas ocupadas Y en realidad A mí no me propusieron Estar en el Colón directamente Bueno pero otras capaces Salieron a defender Te digo Salió Ah ¿Cómo no? Pero para En el 2014 no En el 2014 donde salió todo esto Pero no entiendo entonces ¿Vos nunca estuviste convocada? No sí Cuando salió todo esto Cuando salió todo esto fue Uy En el 2014 Sí Que se dijo que no habían dejado Y a mí no me llegó esta propuesta de Carina querés estar Y yo dije que no Yo no estuve en el 2014 Salió el rumor de que me lo habían ofrecido Y yo no quise Y en realidad a mí no me ofrecieron nada En el 2014 En el 2015 Pero Lucía Galán Y las otras chicas Dijeron que Que la había bajado Y Patricia Sosa Bueno pero ella está Ahí sin las convocadas A vos nunca te convocaron ¿2014? No supuestamente me iban a convocar Y por alguna razón no me convocaron Ah pará Ahí está Entonces supuestamente A vos te había llegado que En esa lista te iban a convocar Sí ¿Era así? Yo lo miro a Carlos Sí que él estaba en esa época Carlos Capacho ¿Qué es? Carlito Carlito Ahí pará A ver Carlito Carlito sabe todo No la llamaron oficialmente Pero la versión era que ibas La versión era que vos ibas a formar parte de esa ¿Y qué pasó? No te llamaron Claro Y en el 2015 me llamaron Y dije que sí Pero en el 2014 No te llaman Y según Patricia Cosa Dicen fue Valeria la que te bajó Claro Ahí no sé qué es lo que pasó La cruzaste en el avión Sí ¿Qué pasó? En ese pasillo angosto de un avión Donde no podés escapar Sí quería que sepas A que encaró ella ¿Qué le dijiste? Sí, sí Quería que sepas que yo soy incapaz Que no sé qué Y me habló con mucho respeto Y le creíste Sí, pero también me habló con mucho respeto De Lucía Patricia Todas ¿Y qué te dijeron con respeto a Lucía? No, no, no ¿No te dijo lo mismo que contó públicamente? No, no sé No, me dijo que ¿Te acordás de un montón de cosas Al 2000 y no te acordás de esto? No, me preguntaron Si yo me había sentido mal Si yo me había sentido discriminada Y la verdad es que no Porque yo tuve relación con todo Y todas me trataron bien Que eso sí es verdad Y yo lo único que respondí fue que Respondí que Aunque Si era mi destino estar ahí Iba a estar aunque me lo quieran impedir o no Eso respondí Que no sé quién es Y no me importa Y aprovechando este rapto de sinceridad Y ganas de hablar Que tenés con respecto a cosas pasadas Hablamos de las mujeres del mundial De los jugadores del mundial ¿Cuál es la más jodida? En el 2014 hubo algún cruce con Janina En el hotel de los jugadores Algún conflicto En general se trató Después de apartar un poco a las mujeres De las concentraciones y eso ¿Son jodidas las mujeres de los jugadores? ¿Son conflictivas? Yo no fui testigo de ningún enfrentamiento De ningún tipo, de nada No Y yo tampoco tuve mucha ¿Y con quién te llevas bien? Hola, Marcos Soy amiga de Evangelina Hola Marcos Rojo y el Polaco No hubo un quilombo en el 2014 Fue la concentración La concentración Ah, pero yo no estaba al margen de eso No sabía Bueno, con Anderson te llevabas bien Con Gercio Con Gercio también fuimos los Con Antonella Con Anto las veces que nos vimos Bien Lo más bien Hay grupo de WhatsApp Y son muy amigos el Kun y Messi Ahora caigo Mirá que no sé mucho Son mejores amigos Tan amigos que el video del Tirri Por ejemplo Que hablaba de que ¿Qué sabés de eso? No, no sé nada Y ya no me corresponde Ya no te importa No ¿Y existe el grupo de WhatsApp De mujeres de jugadores? ¿O es un mito urbano? Sí, había en un tiempo Había ¿Y WhatsApp? A mí me habían puesto Y después Y sí, la borraron Una vez que tenía con el equipo No, yo después cambié celular Y la verdad que Salió del grupo Se recogaba igual Claro ¿El boy del Kun ¿Lo gritaste el otro día? Obvio Como selección Todas Obvio Sí, sí Nada que mezclar las cosas ¿Lo gritaste así Fuerte, bajo ¿Y nada más? No Estaría mintiendo Porque me quedé dormida Y no lo vi Porque tuvimos ¿Qué tuvimos función Un día antes? El día anterior Sí Y me planché Y me desperté Y dije No, me perdí el partido Y ya era tarde Oye, vamos a Siddhartha Para una cantante como vos Que tiene un montón de laburos Podrías tener un montón de laburos Recitales Un montón de cosas ¿Conviene esto De quedarse arriba De un escenario Fija y todo? ¿Por qué tomaste esta decisión? No sé Creo que tenía como Muchas ganas de trabajar Pero mucho Muchísimo ¿De llenarte de laburo Por algo en especial? Porque En realidad Este trabajo mío Me hace trabajar Los fines de semana Pero durante la semana No No tanto Está bueno Yo me puedo ocupar De colegio de sol La llevo La traigo Voy a las reuniones Todo bien Pero como que quería Trabajar fuerte ¿Viste? Y esto está bueno ¿Y cómo es como ¿Fue una sorpresa para ustedes? ¿Una sorpresa? Yo nunca pregunté ¿Qué pasó? Sí Porque para afuera fue sorpresa Cuando dijeron Vamos La verdad fue sorpresa Para vos Que estás tan cercano A Flavio Y a todo lo que hace Flavio ¿Cómo se acerca? ¿Quién acerca el nombre de ellos? Maxi Oliva Que es la mano derecha De Flavio Hizo la propuesta Tiró el nombre La verdad que bueno Estaban corriendo Muchísimos nombres De artistas femeninas Para el protagónico Y la verdad que cuando Apareció el de Karina Fue como así Una sonrisa ¿Viste? Porque a Flavio Le encanta mezclar gente ¿Viste? Hacer como Una sonrisa Como dudosa No, no, no Una sonrisa como Ojo con lo que decí Porque hoy está Sorpresa, en realidad Sí, sí, sí Estuvo bueno Fue muy interesante En nombre de Karina Obviamente Que no lo imaginábamos Como rara Habrá sido Claro Obviamente Pero bueno Justamente ella también Estaba un año Que quería también Tomar desafíos Yo creo que Estos últimos años Para ella Es una persona muy sensible Igual claramente Es muy valiente Pero necesitaba como Hacer un Correr ahí el telón Un toque Y salir ahí A la vida Porque ella también Con nosotros también es así A veces yo le marco cosas Soy el coreógrafo también Además de ser Siddhartha Y está bien incómoda Y no me lo dice Entonces yo le tengo que ir a preguntar Y le digo ¿Por qué no me decís? Ella no quiere No va a confrontarnos Es muy tranquila Está muy cerca a ustedes Los veo Sí, los veo Vamos a bailar La tuve que decir ¿Sabes lo que insistí Para sacarla a bailar? Vamos a Fuimos a Le armé un plan Fuimos al teatro A ver a Valida Lynch Y después de ahí Fuimos a comer hamburguesas Y después nos fuimos a un bar ¿Y? Y no, estuvo re bueno Y estuvimos como hasta las 5 y media de la mañana Dándolo Oye, en el verano estuviste con Pouchan Dando vueltas de ahí No, pará Pará No Bueno, ¿qué pasó? Sí ¿Qué pasó con Pouchan? No La vida Cosas que pasan ¿Pelé Pouchan? Una bailarina Linda Linda No es la contorsionista No es la contorsionista La contorsionista Ah, es la contorsionista Es de la contorsionista Sí, la contorsionista Tiene el contorsionismo No, muy bien ¿Qué pasó con el contorsionismo? Una pregunta esa ¿Sirve para todo? ¿Pero qué querés decir? ¿Qué trigo pasa algo? ¿Estás preguntando? Yo también decir Yo los veo muy... Ella está... ¿Pachando algo? ¿Ustedes? Sí, un poquito hay Es hermoso Algunas se enamoran de él ¿Qué tiene que todas se enamoran de él? No, no estoy enamorando Yo lo veo como... Tócalo No, pero todas las compañeras se enamoraron de él Ah, ¿sí? ¿Vos qué sentís acá? A mí me parece que sí Aparte él tiene el antecedente de Pouchan La gente de Córdoba Y bueno, tuviste con Pouchan ¿Cómo hay? Sí, pero nosotros Nosotros éramos muy amigos Pero estuviste íntimamente eso Perdón que me meta en esto Sí, fue como un desliz ahí Bueno, está bien No le digas deslizas No, no, pero ella también lo dice Somos muy amigos Y fuéramos de verano Creo que se deslizaron abajo de la sábana Sí, deslizando Aparte te digo algo Entonces dice Karina que abre los ojos Y dice todo ¿Cómo no? Acá ahí ¿Cómo me tocaste esto? Perdón Me llega información de una tal Janina M Que no vamos a decir Que están saliendo No, Janina M No, no, no No, no, no No, no, no Nos llevamos muy bien La verdad que de toque pegamos muy buena onda Y besa muy bien Karina también ¡Pará! Un buen detalle Bueno, un buen detalle En mi barrio eso es confirmar el rumor Pará, te cuento por qué Porque en Siddhartha Ella es Kamala Yo soy Siddhartha Y se besan en el escenario ¿Y eso pasó después atrás del escenario también? No Y vos que no sos actriz ¿A vos cómo tomás esos besos? Vos no sos actriz ¿Sos cantante? No ¿Te gustan? Yo lo saqué en realidad Cuando decían en el ensayo Que había que haber un beso Yo dije no, mirá ¿Se puede mostrar amor de otra forma? Y con cariño Viste, era como Yo lo saqué Vino Flavio y dijo Acá fue tal vez o no sé qué Y él me tuvo que dar de prepo Y ahora te tienen que sacar a vos Y ahora como cariño en la real Una sola pregunta Me dijiste Besa muy bien ¿Comparada con quién? No, no De Eras Morato Tipodato Estoy bueno Pero si yo digo Fulanita besa mejor Besa bien Significa que comparaste con Besa mejor que Pouchan Por ejemplo Pouchan No, eso no No, no soy caballero No puedo decir Muy bien No, no, no Era como para el graf Karina besa muy bien Ah, bien ¿Lo pusimos? No se arma el graf ¿Lo pusimos? Necesitaba pegarla Bueno, sí Pero están los dos solos O sea Vos tenés novio Puedes hablar de un muchacho El abogado Que nos desmentiste Y vos también estás solo Sí, estás solo Podría ser Julio, invierno Mundial El invierno no se le niega nada Bueno, vamos a hacer una cosa Paren, paren Que me tengo que meter un corte Y después seguimos Seguimos con ello Ya nos metemos un poco cierto Estamos todos más relajados Parece ¿No? Pero vamos a hacer una